Porque voy al sindicato y yo fui presidente de Sidarte, de los actores, y dicen, oye, hay que dar el ejemplo, hay que ser consecuente con lo que uno ha pensado, pero es algo que hay que tomarlo con tranquilidad, ¿ya? Sí, todavía hay algunos proyectos, cosas que hay que discutir con Telefilm, con tranquilidad, y después veremos porque se vuelve un asunto de trámite realmente judicial, entonces eso no hay que tocarlo. Hay que hablar sobre un tema que yo creo que no solamente en este caso puntual sirve la conversación, sino que a todos aquellos que están escuchando el programa, a uno mismo, que son las imposiciones, que es un tema que a nosotros majaderamente nos dicen que es necesario imponerse. ¿Cómo ves tú, desde esa óptica, lo que pasó con Chili Films? Sí, bueno, antes, digamos, cuando volvió esta democracia, para llamarlo así, no teníamos el cuidado suficiente, siempre se pensaba, por ejemplo, cuando partimos el programa se decía, puede que dure tres meses, como muchos programas ocurrían. Entonces ya, no se toman en cuenta esos tres meses. Pero después comienza a haber un buen año y otro, y los patrones no se pronuncian, no se pronuncian. Nuestro salario era bastante bajo también, ¿te fijas? Pero hay dependencias, es indiscutible. ¿Pero el salario fue bajo al comienzo de la serie o durante toda la organización? Nosotros terminamos ganando 50, 55 mil pesos por cada capítulo, por cada actor, ¿no? Sí, o sea, hacíamos como un millón de pesos por... No era malo, uno pudo hacer cosas, pero no era un gran salario. Pero no hay de esos sueldos siderales que se ven en la televisión y con una serie exitosa y todo eso. Claro, no, para nada. Incluso vino gente de fuera a ver cómo se podía producir esto de que en un día de grabación se hicieran cinco programas. Claro. Claro. Y decían, no, esto es irrepetible, ¿por qué? Por las condiciones justamente sociales y legales en las que se trabajaba. ¿Por qué nunca se impusieron ustedes personalmente, individualmente? Porque el salario no era muy alto, como tú puedes ver. Y uno tenía que tenerlo así. Para el lado y al otro lado. Sí, hacíamos otras cosas, siempre hemos hecho otras cosas. Y ahí algunas, teníamos algunos de esos beneficios. Pero el central, porque tú no podías trabajar como actor en otras cosas porque... Ah, es el Pelado Venega. Ah, sí, pues yo no puedo ir a ser rey liar. No, es el Pelado Venega. Pelado Venega está siendo rey liar. ¿Te molesto eso en algún momento, Jorge, o no? Independiente de todo el cariño que me imagino le tienes a la serie. No, 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 fíjate que se volvió una verdadera vocación así interesante. Así como la tuve en otras etapas de la vida, en que la vocación teatral fue útil por otras razones. Pero tú...